Buenos días. La verdad es que es un placer tener esta rueda de prensa con los medios de Fuenlabrada para informaros de una muy buena noticia por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sobre todo por la gestión que se está realizando por el equipo de Gobierno. Me acompañan el Teniente de Alcalde del Área de Hacienda y la Teniente de Alcalde, Ana María Pérez, Teniente de Alcalde y Responsable del Área de Urbanismo y del Área de Ciudad. Decirles que venimos a hacerles un planteamiento, una presentación de lo que va a significar la proyección de Fuenlabrada en los fondos europeos que se han habilitado, que se van a habilitar por parte de distintas instituciones y, fundamentalmente, por el Gobierno de España a través de la Unión Europea. Me refiero a los fondos de recuperación Next Generation, en los que vienen a significar, venimos a manifestarles el músculo que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la capacidad que tiene el Ayuntamiento para, gracias a la planificación que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, de estos últimos meses, fundamentalmente, hemos sido capaces de presentar una batería de proyectos que o bien ya han sido financiados o aceptados o bien van a serlo en las próximas semanas. Deciros que esto tampoco es casualidad. Yo quiero poner de manifiesto la importancia que tiene la puesta en marcha que, ya en su momento, recién entrado de alcalde, hice poniendo una oficina de proyectos europeos, donde, de alguna forma, intentamos centralizar todas aquellas posibilidades que tenía el Ayuntamiento para optar a esa financiación europea. Y, bueno, de aquella decisión, yo creo que estos frutos. De manera que, gracias a no solamente esa coordinación que se ha llevado a través de la oficina, sino también gracias al trabajo que tanto en ambas áreas, en el área de economía y en el área de ciudad, se han llevado a cabo, pues hemos estado en las mejores condiciones para, y apunten ustedes bien la cifra, para estar en disposición de, gracias a los fondos europeos, tener una inversión de más de 26 millones de euros en los próximos dos años en la ciudad de Fuenlabrada, con una financiación del más del 50% por parte de la Unión Europea. De manera que vamos a optar a más de 13 millones de euros financiados por proyectos, por fondos que vienen de otras Administraciones, de manera que significarán el doble de inversión, porque la otra parte la pondrá el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lo cual también pone en manifiesto nuestra salud económica. Es decir, que no solamente hemos sido ágiles, no solamente hemos sido previsores en la planificación estratégica de proyectos, sino que también tenemos capacidad económica para hacer frente a esta inversión tan potente que va a venir de la Unión Europea. Decirles que esto que cuento de aquí en breves minutos, pues hemos tenido un plazo escasísimo de poco más de un mes para poder presentar los proyectos. Desde ahí, el hacer notar que, gracias a esa planificación, hemos estado en mejores circunstancias para poder optar a esta cantidad tan importante de millones, que van a significar, como no puede ser de otra forma, no solamente mejorar inversiones en el municipio, sino también generar empleo y generar actividad económica, que, en definitiva, es fundamentalmente el objetivo último, no solamente modernizar, no solamente actualizar la ciudad con respecto a los objetivos, a los ODS que plantean la Unión Europea, sino también generar empleo en un momento en el que estamos saliendo de una crisis potente, una crisis económica provocada por la crisis sanitaria. Me van a permitir que le haga el esbozo de en qué van a consistir o cómo vamos a obtener esos más de 13 millones por parte de los fondos Next Generation, en los que dividiría en cuatro grandes ámbitos. En primer lugar, un plan de movilidad sostenible, en el que vamos a obtener una subvención de casi 9 millones de euros. Os voy a nombrar los proyectos más significativos que van a ir financiados con esta cuantía. Por ejemplo, la plataforma peatonal, que conectará las dos partes de la ciudad sobre la vía del tren, sobre la estación de Fuenlabrada Central, estará metida en esta partida presupuestaria, o la adquisición de siete nuevos autobuses eléctricos para la empresa municipal de transportes. Quiero decir que, ahora mismo, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, todo lo que tiene que ver con el cambio de modelo de consumo de energía, es una de las prioridades que tiene la Unión Europea y es una de las prioridades en las que vamos a seguir trabajando en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es evidente que esto lo hacemos porque tenemos una empresa municipal de transportes y esto nos ha permitido, a la vez de optar a estos siete nuevos autobuses eléctricos para la empresa municipal de transportes, nos ha permitido solicitar otros dos millones de euros más, unos 700, en un proyecto conjunto con grandes ciudades de España, como, por ejemplo, Vitoria, Gijón, Valladolid, Valencia o Logroño. Digo que, motivado por tener esa empresa municipal de transportes, nos permite sentarnos en la mesa de las grandes ciudades españolas para, conjuntamente, hacer una… bueno, vamos a optar a 28 millones entre todas las ciudades, de los cuales cerca de dos millones irían a financiar proyectos que tienen que ver con la movilidad de la ciudad de Fuenlabrada y que tienen que ver con la empresa municipal de transportes para su mejora y su gestión. Ese es un primer bloque. Luego hablaríamos de un segundo bloque muy importante, que es apoyo al comercio local. Ya habíamos diseñado por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada el programa, el plan que se llama, que conocerán, que es Aliate con Fuenlabrada, un plan que, pues, viene dirigido, fundamentalmente, a apoyar al comercio local y que, ustedes están viendo, que estamos realizando, hace… ayer prácticamente, el domingo, pues, se clausuró la primera feria de comercio local y vamos a optar a una subvención de cerca de 700.000 euros con el objetivo de, bueno, pues, darle visibilidad y potenciar el comercio local en la ciudad. Ahora, decía que en los cuatro grandes ámbitos tendríamos un tercero, perdón, que es el plan de acción de la Agenda Urbana. Saben ustedes que fue la verdad forma parte, a través del Ministerio de Agenda Urbana, precisamente, somos experiencia piloto, se nos eligió como ciudad piloto y eso nos va a dar la opción de optar a 250.000 euros para, de alguna forma, poner en marcha esas actuaciones que van a ser ejemplo para otros municipios, ejemplo para enseñar el camino a otros municipios con respecto a los compromisos de las ciudades con la Agenda Urbana de la mano del Ministerio del Gobierno de España. Decía que, en ese plan de acción de Agenda Urbana, también tendremos la opción y vamos a optar de hasta, de un montante de hasta 4 millones de euros que están financiados, en este caso sí, hasta el 95% de la cuantía que va a ir destinado a renaturalizar las zonas verdes de la ciudad. Creo que es muy importante, saben ustedes la apuesta que se hace desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el medio ambiente y es fundamental en los tiempos que vivimos, pues, hacer, tener una ciudad no solamente verde en cuanto a filosofía y en cuanto a diseño de la misma, sino también verde físicamente, ¿no? Queremos, bueno, pues, de alguna forma, que Fuenlabrada volvamos a tener, sigamos teniendo espacios verdes, espacios, pues, repletos de esas zonas que al final son pulmones para los municipios y que van perfectamente alineados con los objetivos, con los ODS, como decía, que marcan la Unión Europea. Y, por último, el último bloque, que no es menos importante, va dirigido, aquí ya hemos incluso tenido iniciativas que han sido financiadas, que son los proyectos que vienen a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE, donde hemos sido elegidos y escogidos en el plan MOVES I y en el MOVES II, con, bueno, pues, con sendas financiaciones de hasta un millón y medio de euros para itinerarios ciclistas o aparcamiento de bicicletas o cesión de las mismas. Por ejemplo, también podríamos destacar, y creo que es muy importante, la apuesta que vamos a hacer para la instalación de puntos de recarga de los autobuses urbanos, 100.000 euros, o, por último, es también optar a tres millones de euros subvencionados al 50% en esta ocasión para la mejora de eficiencia energética en los edificios municipales, donde hemos incluido los arcos, la Casa de la Música, la Casita o el Centro Cultural La Paz. De manera que, en este esbozo que les he hecho, les hablaba de una cuantía, y por ir finalizando mi intervención, y luego estoy dispuesto a las preguntas que ustedes me quieran hacer, decirles que estamos hablando de un montante de más de 13 millones los que vendrían financiados en su totalidad por organismos, básicamente, de la Unión Europea, vinculados a los Next Generation, lo cual va a significar una inversión real, una inversión, porque tenemos que poner nuestra parte, el Ayuntamiento de Fuenlarada, de más de 26 millones de euros, y por destacar y por insistir en las dos cuestiones básicas por parte del Ayuntamiento de Fuenlarada, que es la planificación que se ha desarrollado en estos tiempos antes de la presentación de los mismos, que nos ha dado la posibilidad de que en un breve espacio de tiempo, de poco más de un mes, hemos sido capaces de presentar estos proyectos y, sobre todo, la capacidad económica y la buena salud económica de la que goza el Ayuntamiento, que también nos ha permitido que un euro del Ayuntamiento arrastre de otro euro financiado por la Unión Europea o por el Gobierno de España.